Muy buenas a todos, soy Juan Manseis y hoy vamos a hablar por fin de las mejores camisetas de la Euro 2020 que va a ser en 2021, ya lo sabéis. Si os gusta esta clase de vídeos, dejad un like, suscribíos al canal y activad la campanita ponedme en comentarios quién creéis que va a ganar la Euro y cuál es vuestra camiseta favorita y ahora sí que sí, comenzamos. Y en el último puesto, es decir, de las 7 que voy a enseñaros, la que menos me gusta, pero aún así yo creo que me la podría comprar la primera camiseta de Eslovaquia. La verdad es que me ha llamado muchísimo la atención esta camiseta que ha hecho Nike para el equipo, la selección, mejor dicho, eslovaca y la verdad es que, como digo, la podría comprar perfectamente sobre todo por ese tono azul, es un tono azul que me gusta mucho. La camiseta no se queda sosa porque le meten ese patrón que tiene que ver con los sistemas montañosos de allí, o sea que tiene también su historia y está bastante bien y luego también vemos que el cuello, las petinas se podían haber aprovechado quizá un poquito más si las hubiesen metido en rojo o en blanco. En azul para mí no terminan de destacar del todo pero bueno, aún así se queda una camiseta interesante. Veremos también de qué color será el número, yo entiendo que será blanco y luego para ya terminar de rematar el por qué me gusta tanto esta camiseta, aparte de los colores, el patrón y toda la historia como bien os he contado, es el tema de que tenga dos escudos. Por un lado tiene el escudo de lo que es la bandera de Eslovaquia, que está, bueno, os la pongo ahora en pantalla y vais a ver que tiene como un escudito, pues ese escudito lo meten en la camiseta y luego además, el que suelen tener todas las selecciones, que es el de la Federación de Fútbol de Eslovaquia, ¿no? La selección de fútbol eslovaca pues tiene su propio escudo y entonces también lo meten y con el Nike pues todo queda muy bien y por eso, como digo, para mí esta camiseta es de las mejores de esta Eurocopa. En sexto lugar colocamos a la primera camiseta de Alemania, que ya sabéis que me encantó cuando repasé su grupo con las camisetas, incluso creo que la analizamos y no, bueno, ya lo veréis me flipó mucho y me gusta, no la tengo yo, era de un colega cuando he hecho la review que vuelvo a repetir, no sé si la habéis visto o no, pero bueno, la veréis, si no era de un amigo, yo no me la compré y me arrepiento un poco, creo que igual me la compro porque mola un montón esa camiseta en blanco con esas líneas horizontales en negro que es verdad que es un poco ya cansado ese efecto pintura pero aún así creo que Adidas trae un trabajo muy muy bueno para la selección alemana y es que siempre, casi todas las camisetas para este equipo, evidentemente al ser la marca de su país, o sea, Adidas es alemana, pues en Alemania parece que se esfuerzan más a ser producto nacional, es lo que quería decir y es una camiseta que quiere representar un poco la moda, lo urbano, creo que queda muy bien y se termina de complementar ese patrón de líneas horizontales con el Adidas en negro el escudo de Alemania que queda muy bien y luego ese cuello redondito, normalito pero guay y esas pretinas que son maravillosas con los colores de la bandera alemana, el negro, el rojo y el amarillo o sea, queda genial las pretinas, creo que es el contraste perfecto como ya he repetido varias veces, lo que no me termina de convencer es cómo queda el número porque el número entre líneas horizontales a mí no me gusta mucho pero bueno, aún así es que es otra camiseta que perfectamente podréis ver en mi armario dentro de poco Puesto número 5 para otra camiseta de Nike en este caso una camiseta súper básica que seguramente nadie piense en ella porque nadie piensa en esta selección pero a mí los equipos anárdicos me suelen gustar mucho de hecho ya el año pasado en las 30 mejores camisetas del año me di la segunda de Noruega que yo creo que a todos nos gusta un montón y en este caso meto la primera de Finlandia que juega con el blanco y el azul a mí me recuerda bastante al hielo, a los lagos, al agua, a todo ese ambiente creo que lo plasma muy bien Nike con una camiseta súper sencillita que en este caso, como he dicho, trae en blanca con la línea que hace la bandera de Finlandia en azul pero en diferentes tonos entonces eso es lo que quiero decir diferentes tonos también del mar, del océano no sé, todo en general me parece que está muy muy bien y además se complementa con el amarillo que sobre el azul queda muy bien, el Nike queda genial es verdad que se queda un pelín simple el resto de la camiseta pero no sé, a mí me sorprendió un montón y como digo, es una camiseta de una selección que como no todo el mundo le gusta y no todo el mundo conoce sí que molaría tenerla por llamar un poco la atención continuamos ahora con Inglaterra ya sabéis que en selecciones, que no lo he dicho no hay publicidad los números suelen ir al medio, como en esta camiseta y luego también suelen ser diseños muy muy básicos al final las marcas no se suelen arriesgar mucho porque al final está representando a un país entero un montón de cosas, de instituciones, politiqueo y todo y lo mejor es no jugársela en este caso es lo que hace Nike con Inglaterra y hace un diseño que recuerda a uno que ya hizo en 1998 para el Mundial de Francia que a mí me gustaba un montón y en este caso yo creo que queda muy bien con el escudo al medio, con el Nike al medio justo debajo irá el número en rojo creo que es el mejor número que hay en toda la Eurocopa a ver si os puedo poner alguna foto o algo en edición para que veáis cómo queda el número que queda genial y luego para que no se termine de quedar aburrida ya sabéis que mi blanco no me gusta mucho pero es que lo combinan tan bien con ese cuello y ese zig zag que se le meten en el costado con los colores que terminan de complementar lo que es la bandera británica podríamos decir, más que la inglesa que es el rojo, el azul, el blanco entonces queda muy muy bien todo el contraste y por eso yo esta camiseta ya os digo que seguramente me la compré dentro de poco se la pediría a alguna marca a ver si la quiere mandar si no me la compraré yo de mi propio dinero porque me parece súper bonita, súper elegante y ya que no tuve la del 98 sí que voy a tener la de 2021 Megaya de bronce para otra camiseta que se inspira también en 1998 de hecho, en este caso con todo el sentido del mundo ya que Francia ganó ahí su primer mundial también celebró, creo que fue la segunda copa del mundo que se celebraba en Francia pues también tiene que ver pero ojo, también tiene alguna reminiscencia con la camiseta que se hizo en 1984 donde si no me equivoco Francia ganó la Eurocopa así que pues ahí está el contexto vemos una camiseta con líneas horizontales que malan un montón en diferentes tonos de azul cosa que me encanta y luego el rojo si os acordáis cuando hicimos las camisetas y repasamos las 10 últimas camisetas de Francia que os lo dejo por aquí al principio veíamos muy presente el rojo y el azul el blanco de vez en cuando también se colaba representando los tres colores de la bandera francesa pero es verdad que con el paso del tiempo sobre todo con el paso de Adidas a NAC el rojo se había perdido y por fin en 2020, 2021 se recupera y yo creo que queda perfecto o sea, creo que queda muy bonito luego es verdad que yo echo de menos que el gallo por ejemplo vaya en dorado porque en este caso va en blanco pero bueno, aún así queda muy bonito muy estética y es brutal la verdad es que Nike es mi marca favorita y con diferencia o sea, es que hace cosas muy bonitas y de todas las camisetas que está moviendo ya veis que la mayoría son Nike porque es que flipas o sea, Inglaterra Francia luego las selecciones un poquito más pequeñas también Eslovaquia Finlandia está haciendo trabajazos y todavía nos quedan todavía nos quedan dos puestos pero, ojo ya te adelanto que no va a ser Nike vale, ya te adelanto así que mira justo, puedes pulsar el vídeo ponerme en comentarios quién crees que van a ser los dos equipos que quedan o las dos selecciones y también ya que estás pues deja tu like suscríbete al canal y activa la campanita yo creo que nadie seguramente nadie haya acertado pero la primera camiseta de Austria le iba a decir de Austria es la segunda que más me gusta o sea, me encanta es una camiseta que me compraría también me recuerdo un montón a las del Arsenal más con Adidas que con Puma pero bueno en cualquier caso me flipa como queda el rojo y luego las mangas en blanco queda muy bien y luego las pretinas y el cuello es que fijaos o los puños como lo queráis llamar súper bien aprovechado ese cierre de la manga es brutal y queda muy bien contrasta perfectamente luego el rojo es un color que no me suele gustar pero combinado con blanco creo que queda guay el escudo de la selección de Austria de fútbol creo que es el que más me gusta de todos los de la Eurocopa pero es que además para que la camiseta no se quede aburrida le meten un patrón que tiene que ver en este caso o que está inspirado en los trajes típicos que se usaban antes o que se usan no sé si se usaban o se usan en los Alpes austriacos la parte de los Alpes que da Austria pues allí claro hace un frío hace un poquito de frío y se llevan trajes y pues suelen ir con estos dibujitos queda brutal o sea, es que lo tiene todo la camiseta puños y cuello que yo siempre me fijo un montón un color principal que no está mal no es mi favorito pero que queda muy bien en contraste con el secundario que en este caso es el rojo mangas a un color el principal a otro un patrón que mola esta camiseta está superada por muy poquito y ahora os voy a explicar por qué de hecho he decidido hacerla así pero ya sabéis que esta la metí en las 30 mejores del año y desde luego del año 2020 y desde luego no me arrepiento la explicación de por qué esta camiseta de Alemania la segunda la Blackout está en el puesto número 1 es que la tengo en persona al final la tengo puesta y verla ahí siempre en el armario que me resulte tan bonita pues también hace que me guste más si me hubiese comprado en su momento la de Austria y yo la de Austria la viese todos los días pues posiblemente igual me gustaría un poco más no lo sé el caso es que esta camiseta me encanta me suelen gustar mucho los diseños minimalistas cuando están bien aprovechados cuando están bien hechos el caso de Inglaterra este caso por ejemplo de Alemania y es verdad que siempre lo digo cuando hablo de esta camiseta que por cierto la tenéis por el canal que el número yo lo tengo con Royce por delante y por detrás fastidia quizá un poquito la camiseta aparte de que Royce creo que no vea el mundial pero bueno pero bueno da igual mola un montón la camiseta el blackout con el escudito de Alemania en negro también con el Adidas vemos también las cerrellas en negro el Condivo 20 y para que no se quede tan 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 negra tan sosa tan apagada fijaros en las predinas con los colores de la bandera alemana el negro el rojo y el amarillo como ya habíamos visto en la primera equipación mola un montón desde luego que mola un montón estoy súper contento de tenerla como digo la tenéis por el canal os lo dejo por aquí si queréis en player version vedla porque es mola un montón y ahora sí que sí por favor decidme en comentarios cuáles son las que os gustan a vosotros cuáles son vuestras favoritas que estoy encantado de leeros y si ha llegado hasta aquí también estoy encantado de que dejes un like de que te suscribas por aquí aquí te voy a dejar un vídeo a algún grupo de las camisetas de la Eurocopa que ya las hemos visto todas las hemos analizado todas creo y bueno si te ha gustado pues como digo podéis dejar tu like también te puedes suscribir a mi Instagram pues activar la campanita y mañana nos vemos en un nuevo vídeo adiós